Vente conmigo a vacilar Vente conmigo a vacilar Oye mami, a mi estilo quiero huarachar ¿Qué es lo que pasa? Con la mano arriba cantando No debe ser porque estoy al bando Este barrio no puede acabar Vente conmigo a vacilar Que no acabe, no acabe, no acabe la rupa Que no pare la rupa Que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando Hasta que amanezca Que no pare la rupa Que no pare la fiesta Sube, sube mi gente bailando, gozando Hasta que amanezca Yo estoy loco, loco, tú estás loca Así que vamos a pasarla bien bueno Como de Guillermo a Domero, mero Con la mano arriba cantando No debe ser porque estoy al bando Este barrio no puede acabar Vente conmigo a vacilar Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo a vacilar Vente conmigo a vacilar Vente conmigo a vacilar Yo estoy loco, loco, tú estás loca Se prendió la rumba, se prendió el ambiente Esto está que arde, se puso caliente Yo me lo pego de color de Cuba Oye, vale, mía, pa' que suba y suba Esto es de juego, mira, yo te lo digo Daddy Yankee, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Nadie se lo pide Vente conmigo a vacilar Vamos a abanachar Vente conmigo a vacilar Que la rumba no se acabe Vente conmigo a vacilar 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 Vente conmigo a vacilar